En el caso particular del Ministerio de Industrias tuvimos 16 audiencias, así que tuvimos una jornada bastante extensa. De las que participaron en representación del Ministerio, el Vice Ministro Guillermo Monsequi, estaban también los directores de DINAPIME, de Industria y de Energía, y la Directora General del Ministerio, Fernanda Cardona. Y bueno, también participé yo en representación del Ministerio como referente en Florida. ¿Las conclusiones de estas reuniones? Bueno, la mayoría en realidad, en general fue una evaluación positiva. Fueron con empresas, la mayor parte también fueron emprendedores y también instituciones, pero la mayoría de ellas fueron en búsqueda de oportunidades de mejora. Bueno, la empresa está hoy en día en una situación, ¿cómo podemos hacer para mejorar? Muchas empresas también, en general las industrias más importantes del departamento, fueron buscando herramientas para disminuir el consumo de energía. Hoy en día el consumo de energía representa un costo importante en lo que es las industrias. Entonces, bueno, un poco aprovechando que estaba la Directora Olga Otey, de la Dirección Nacional de Energía, ver cómo podían hacer, a qué programas se podían presentar y qué herramientas existían para eso. Y bueno, quedaron por suerte contactadas y se van a buscar alternativas. En el caso de la agencia, también participó, fue a una audiencia buscando apoyo en lo que es la continuidad de la mesa de referentes que termina este año. Y por suerte se logró, o sea, el Ministerio se comprometió a seguir apoyando y apostando a la mesa, que ha dado muy buenos resultados para el departamento. Así que, bueno, en general fueron positivas. Lo que sí es importante ahora, seguir haciendo un seguimiento de estas audiencias para que no queden en la nada, ¿verdad? Y eso es ahora un poco mi rol. Tanto que las empresas acudan al Ministerio a tratar de lograr lo que se comprometió, pero también un poco desde el Ministerio hacer seguimiento a esas audiencias para que no se diluyan en el tiempo.